Cuando los ojos hablan Sobran las palabras Es suficiente Con tu mirada Puedes decirte quiero Sin abrir los labios Eres simple y muy profunda Para mí Dios me bendijo Cuando te trajo a mi vida Qué paz inmensa Tengo este día Tú eres un motivo En mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor limpio Es amor limpio Amor sincero No puede compararse a nada conocido No Sabes bien que estoy diciendo La verdad Yo tendré cuidado Yo tendré cuidado Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarte todo el tiempo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente Y amarte todo el tiempo Solo tendré cuidado También enamor Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Un mundo diferente Un mundo diferente Y amarte todo el tiempo